Bienvenidos a la sesión ordinaria de ayuntamiento, siendo las 10 horas con 24 minutos del día 20 de junio del 2018, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General nos haga favor de tomar lista de asistencia. Señor Presidente, con su permiso, muy buenos días. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Ramón López Murguía. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Hernández. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez. Ciudadana Aurora Gutiérrez Catillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Cristelma Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Autista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Muñegui. Ciudadana Bertalicia González Pérez. ¿Quién está por aquí? Ciudadana Susana Javier Mercado. Señor Presidente, se encuentra presente en 16 de los 17 días. Enterado, muchas gracias. Existiendo corum se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, nos haga favor de darle lectura. Señor Presidente, es punto número uno, verificación de fórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de incremento ordinario y extraordinario de fechas 6 y 12 de junio de 2018 respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, insisto a, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez Cíndico Municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1792 diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1792-61, 1793-61 y 1797-61. Cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, insisto a, dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonio para que se autorice la ampliazón al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2018 de 536.993.801 pesos con 92 centavos a 538.119.279 pesos con 51 centavos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonio donde solicita, en alcance del Acuerdo de Infermiento número 1184-2015 diagonal 2018, de fecha 4 de abril de 2018, se autoriza la ampliazón de la partida 615, construcción de vías de comunicación del proyecto 187-FISM-094062, revestimiento con material para su pase en la calle José Hernández, en la delegación de Capilla de Nipilla, conforme al dictamen que se anexa. Inciso C, dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonio para que se autorice la creación del proyecto Exus Música para el Desarrollo por la cantidad de 244 mil pesos, en virtud de la aportación realizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, cantidad que será destinada de comunidades establecido en el dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonio donde solicita, se autoriza la renovación del contrato de comodato en el municipio de Sepachiclán de Morelos y la ciudadana Lilia Martínez Rodríguez, consistente en la entrega de tres máquinas de coger pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice al ciudadano Lauro Barba Navarro en su carácter de administrador general único de la empresa denominada Urbanizadora de Bodegas S.R.S.B. escriturar a favor del municipio de Sepachiclán de Morelos y Jalisco una superficie de 7.013.28 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 18.009.21 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. El desarrollo industrial denominado La Chapa, etapa 1, ubicado por el anillo periférico señor Cura Salvador Zúñiga Torres Sur, vecinos números, al sureste de la ciudad de Sepachiclán de Morelos y Jalisco de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice al ciudadano Carlos Guillermo Alvete Barba y con dueños escriturar a favor del municipio de Sepachiclán de Morelos y Jalisco una superficie de 29.958.06 metros cuadrados como área de sesión para vialidades dentro del desarrollo habitacional denominado La Gloria ubicado al poniente de la ciudad de Sepachiclán de Morelos y Jalisco correspondientes a las calles y superficies descritas en el dictamen respectivo. Punto número 6, varios. No hay puntos varios. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad, presidente. Le informo que se incorporó a la presente sesión la regidora María López de El Calabón. Enterado, gracias. Pasando al siguiente punto que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de sesiones ordinaria y extraordinaria de fecha 6 y 12 de junio del 2018 respectivamente, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia de las mismas. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en que se omita la lectura de dichas actas. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Pasamos al siguiente punto que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones iniciativas, por lo que les solicito el secretario general nos haga favor de darles lectura. Señor presidente, punto número 4, lectura y turno de comunicaciones iniciativas, el ciclo A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, un disco municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1792, diagonal, sexta décima primera, suscrito por el secretario general del honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1792, 1793 y 1797, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número 1, 1792, la implementación, comento, coordinación y cooperación en el desarrollo de acciones para la generación de energía eléctrica a través del uso de residuos y se informa a esta soberanía sobre las acciones implementadas. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Medio Ambiente coliteada con la Comisión de Hacienda Público. Número 2, el 1793 y 16ª primera, aumentar mecanismos de seguridad social para garantizar la reparación o restitución de viviendas que llegaran a dañarse o destruirse total o parcialmente por catástrofes naturales. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Protección Civil coliteada con la Comisión de Participación Ciudadana. Número 3, el 1797 y 16ª primera, que se doten los edificios públicos con desfibriladores externos automáticos. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Administración coliteada con la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones. ¿Es cuánto, señor presidente? Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al punto número 5, que es lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito el secretario general, nos va a favor dar lectura con el inciso A. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2018 de 536.993.801 pesos con 92 centavos a 538.119.279 pesos con un centavo. Lo anterior conforme a lo siguiente. Aportación estatal del programa ECOS, 244.000 pesos. Remanentes de rendimientos financieros de 2017, 343.222.96. Rendimientos financieros del empréstito, 538.254.63, generando un total de 1.125.477.59 pesos. ¿Es cuánto? Bien, esto se ve dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y viene descrito por qué el aumento al presupuesto, desglosado pues de las diferentes áreas, se aprobó por unanimidad en comisión y lo pasamos aquí para ser aprobado por el Pleno. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del Ejército Fiscal 2018 de 536.993.801.92 a 538.119.279.51, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor Presidente, este es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita en alcance el acuerdo de Ayuntamiento número 1184-2015-2018 de fecha 4 de abril de 2018, se autoriza la ampliación de la partida 615 construcción de vías de comunicación del proyecto 187-17-FISM-094-062 revestimiento con material para subbase en calle José Hernández en la delegación de Capilla de Milpillas Recursos 50.117 por la cantidad de 343.222.96 en virtud de los rendimientos financieros generados por el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017. ¿Es cuánto? También aquí se ve dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio es el primer incremento a donde irá dirigido y de donde se sacó el recurso que como ya lo mencionan es para una obra en Capilla de Milpillas en la delegación Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera En alcance al acuerdo de Ayuntamiento número 1184-2015-2018 de fecha 4 de abril de 2018 se autoriza la ampliación de la partida 615 construcción de vías de comunicación del proyecto 187-17-F1-SM-094-062 revestimiento con material para su base en calle José Hernández en la delegación de Capilla de Milpillas conforme al dictamen que se anexa Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la creación del proyecto Ecos Música para el Desarrollo por la cantidad de 244 mil pesos en virtud de la aportación realizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco cantidad que será destinada de la siguiente manera la cantidad de 192 mil 400 pesos para el pago de instructores con cargo a la partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales recursos 60-207 y la cantidad de 51 mil 600 pesos para la adquisición de instrumentos musicales con cargo a la partida 529 otro mobiliario, equipo educacional y recreativo recursos 60-207 Es cuanto Bien, también es un recurso que se apoya a nivel estatal el grupo Ecos, conocido por todos que pertenece a Cultura que es para los niños que están aprendiendo a tocar algún instrumento musical y año tras año hemos tenido esta partida por parte de la Secretaría de Cultura y el municipio en conjunto para realizar la compra y el pago de maestros tal y como se menciona en el dictamen Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la creación del proyecto Ecos Música para el Desarrollo por la cantidad de 244 mil pesos en virtud de la aportación realizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco cantidad que será destinada de conformidad a lo establecido en el dictamen anexo Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso de Sí señor Presidente También es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita Primero Se autoriza la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la ciudadana Lilia Martínez Rodríguez consistente en la entrega de tres máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción Económica conforme a lo siguiente Son tres máquinas Ahí está el número de serie de cada una El segundo sería Dicho contrato de comodato será a partir del primero de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho Tercero Se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente Es cuanto Bien, también esto fue una solicitud por parte de la regidora Gaceli Preciado quien lo presentó dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para el comodato como ya lo mencioné aquí hasta el día quince de septiembre del año dos mil dieciocho en beneficio pues de las ciudadanas de Tepatitlán para el buen uso de las máquinas de coser Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco y la ciudadana Lilia Martínez Rodríguez consistente en la entrega de tres máquinas de coser pertenecientes a la dirección de promoción económica tal como se describe en el dictamen respectivo Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E Sí señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero Se autoriza el ciudadano Lauro Barba Navarro en su carácter de administrador general único de la empresa denominada urbanizadora de bodegas SADCB escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco una superficie de siete mil trece punto veintiocho metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de dieciocho mil nueve punto veintiún metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo industrial denominado La Chapa, etapa uno ubicado por el anillo periférico señor cura Salvador Zúñiga Torres, sur sin número al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Moreros, Jalisco segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del ciudadano Lauro Barba Navarro representante legal de la empresa denominada urbanizadora bodegas S.A. de C.B. Es cuanto Adelante, regidora Rosa Granada y Nuzúbal era presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente buenos días compañeros personas que nos acompañan hoy en este recinto pues bien recibimos una solicitud de parte del arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla donde solicita que se autorice la escrituración de vialidades y áreas de excesión de la primera etapa del fraccionamiento industrial La Chapa lo recibimos en la Comisión de Obras Públicas esta petición viene acompañada de los documentos necesarios así como del dictamen también emitido por parte del arquitecto Alfredo Hernández, jefe de planeación entonces la comisión estuvo de acuerdo que este punto se aprobara y lo pongo a consideración de ustedes gracias bien, les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo ah perdón abstención en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza al ciudadano Laura Barba Navarro en su carácter de administrador general único de la empresa denominada urbanizadora de bodegas SADCB escriturada a favor del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco una superficie de 7.013.28 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 18.000.009.21 metros cuadrados como área para habilidades de desarrollo industrial denominado la chapa etapa 1 ubicado por el anillo periférico sur curva cura salvallodor suñiga torres sin número al sureste de la ciudad de Tepetlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F si señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza al ciudadano Carlos Guillermo Aldrete Barba y con dueños escriturar a favor del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco una superficie de 29.958.06 metros cuadrados como área de sesión para habilidades dentro del desarrollo habitacional denominado La Gloria ubicado al poniente de la ciudad de Tepetlán de Morelos, Jalisco correspondiente a las siguientes calles la avenida Manuel Gómez Morín son tres superficies la A es por 7.526.85 B 5.336.92 metros cuadrados y C 7.351.59 metros cuadrados son un total de esa calle de 20.215.36 luego de la Amado Nervo son 3.539 metros cuadrados de la Matías Plasencia un tramo es por 1.206.87 y el segundo tramo por 1.119.63 con un total de esa calle de 2.326.50 metros cuadrados la calle Hospital 1.980.62 metros cuadrados la calle Andrés Eta Barba 698.94 metros cuadrados la calle Francisco Hernández García para el norte 137.26 metros cuadrados y el sur 1.060.38 con un total de 1.197.64 metros cuadrados total de la superficie a entregar veintinueve mil novecientos cincuenta y ocho punto cero seis metros cuadrados es cuando ah, segundo perdón se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que firme una escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante ahora sí es cuanto adelante Gidora Rosabrana de la Universidad Valera tienes el uso de la voz gracias señor presidente pues bien al igual que el punto anterior se recibe una solicitud ahora por parte del ciudadano Carlos Guillermo Aldrete Barba y con dueños para solicitarnos que de la manera más atenta se escritura a favor del municipio una sesión perdón para vialidades del desarrollo habitacional denominado La Gloria viene acompañado aquí de un desglose de la cantidad de metros que tiene cada vialidad contamos también con los documentos necesarios así mismo con el dictamen de parte de planeación es cuanto le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto si el regidor Alejandro lo vi si Alejandro por favor abstenciones en contra el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza al ciudadano Carlos Guillermo Aldrete Barba y Codoño se escriturará a favor del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco una superficie de 29 mil 958.06 metros cuadrados como área de sesión para habilidades dentro del desarrollo habitacional denominado La Gloria ubicado al poniente de la ciudad de Tepetlán de Morelos Jalisco correspondiente a las calles y superficies descritas en el respectivo dictamen no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 10 horas con 44 minutos del día 20 de junio del año 2018 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 4 de junio del año 2018 a las 10 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchísimas gracias que pasen muy buen día